Este es el Oppo Find X5, es el hermano menor del X5 Pro que analizamos hace unos días en el canal y demuestra que no hace falta tener un System on a Chip de última generación para ser un teléfono muy premium. Esa sensación de móvil premium se nota desde que lo tenemos entre manos la primera vez. Es cierto que el modelo Pro tiene unas líneas distintivas en su módulo de cámara, pero aquí nos encontramos un material que da la sensación de ser cerámico y que no atrapa las huellas en absoluto. El tacto es extremadamente suave, puede que algo resbaladizo, pero definitivamente da la sensación de tener un móvil muy premium entre manos. Los laterales son de aluminio, los botones están al alcance de los dedos sin dificultad y aunque es de esos móviles que invitan a llevarlos sin funda, en la caja tenemos una que es de las que más me han gustado en estos últimos meses ya que la sensación es de una gran calidad. Eso sí, creo que Oppo se debería haber estirado un poco más porque la certificación del teléfono es IP54. Eso sí, la pantalla es Gorilla Glass Victus y creo que, bueno, pues por el precio de 999 euros deberíamos tener IP68. Pero bueno, si damos la vuelta al terminal, encontramos una pantalla de 6,55 pulgadas que aprovecha muy bien el frontal. Es un panel AMOLED con laterales curvos que no me ha producido toques falsos, pero definitivamente me gustan más pues soluciones de pantalla plana como la del Realme GT2 Pro. Algo que me gusta es que el sensor de huellas ha cambiado de posición respecto a la generación anterior, el Find X3, siendo ahora mucho más cómodo porque no está tan pegado a la barbilla y me encanta este panel para consumir contenido. Hay distintos perfiles de color, con un P3 que es el que yo he tenido en mis pruebas y distintos ajustes como un potenciador de color y nitidez en vídeos, aunque esto es algo que realmente he tenido desactivado porque no me gusta ya que creo que los vídeos quedan demasiado artificiales. Me encanta este panel para jugar y, bueno, al final consumir contenido y creo que en exteriores se ve bien, pero bueno, también pienso que por el precio de un brillo más alto, ya que aquí tenemos una media de 829 lux. La resolución es Full HD Plus y todo va suave gracias tanto a los 120 Hz como máximo. Aquí no tenemos un panel LTPO como en su hermano mayor, como gracias a ColorOS. Estoy editando el vídeo y me he dado cuenta que aunque grabé recursos con los altavoces, no he mencionado nada de ellos en el guión. Así que bueno, te tengo que decir que es audio estéreo y creo que tiene un muy buen nivel de sonido, aunque hay algo que me chirría un poco y es que cuando subes del 80% de volumen, al menos en mi unidad, pues el sonido puede picarse un poco, pero creo que en el resto del porcentaje de volumen tenemos unos buenos graves, unos buenos medios y unos buenos agudos para disfrutar de contenido sin problema. Me estoy grabando con la cámara principal del Find X5, así también ves cómo se desenvuelve en unas condiciones que no son las óptimas en cuanto a iluminación y seguimos con el vídeo. En el interior nos encontramos el Snapdragon 888, que es un chip que no es el de actual generación, lo que sigue siendo una auténtica bestia en todas las tareas. Se calienta un poquito, eso sí es verdad, y no vas a poder jugar a Genshin Impact, por ejemplo, al máximo a 60 FPS, ya que bueno, pues vas a tener caída de frames, pero en el día a día vas a ir sobrado en todo lo que hagas. Y esto es gracias tanto al hardware con 12 gigas de memoria RAM como al software con un ColorOS que corre sobre Android 12. ColorOS se ha convertido en una de mis capas favoritas porque todo es fluido, rápido y no he tenido procesos raros que drenen la batería. Tenemos Discover, que funciona genial con modo oscuro, un sensor de proximidad de verdad, no como los de Xiaomi, y la experiencia general es fantástica. Eso sí, hay dos días en los que he tenido un molesto bug cuando la batería bajaba del 10% y básicamente el teclado no aparecía en pantalla. Es decir, al bajar el nivel de autonomía, daba igual la aplicación en la que te encontraras o si cierras y vuelves a abrirla, el teclado simplemente no aparecía. Se solucionaba reiniciando el teléfono y me parece algo extraño que me haya aparecido dos días bajo las mismas circunstancias. Pero bueno, la experiencia en general ha sido muy buena, aunque la batería es otro cantar, y es que tenemos 4800 mAh que en mis pruebas con brillo automático y refresco de pantalla también en automático pues me da entre 4 horas de pantalla los días en los que he jugado y 5 horas y media como máximo. No he logrado pasar de ahí y creo que es una autonomía bastante justita. Lo bueno es que en la caja viene un cargador de 80W que permite cargar el teléfono en 34 minutos al 100%. Y también es compatible con carga inalámbrica de 30W con el cargador de Oppo o el de OnePlus. Pero bueno, está claro que tenemos una pantalla y un SoC bastante dragones y eso lo sufrimos en la autonomía. Donde no tengo dudas, aunque sí una petición para Oppo, es en las cámaras. Tenemos una configuración pues básicamente excelente gracias a dos IMX 766 de Sony como sensores tanto del angular como del gran angular. Además, el principal está estabilizado ópticamente y tenemos un telefoto de 13 megapíxeles que permiten un 2x óptico con un 5x híbrido. Creo que por el precio deberíamos tener un zoom 3x, pero bueno, el resultado es muy bueno y es casi igual en fotografías de todo tipo al del Fine X5 Pro. Creo que tenemos algunos cambios en el procesado y es algo extraño teniendo en cuenta que el chip MeriSilicon pues es idéntico en ambos y además tenemos un ligero cambio en el sensor principal. Bueno, mejor dicho, tenemos dos cambios. En el X5 Pro las lentes del principal son de cristal y además tenemos estabilización tanto óptica como en el sensor. En el X5 las lentes son de plástico y la estabilización solo es óptica. Eso sí, en el día a día haciendo fotos es una auténtica locura lo bien que funcionan estos sensores de Sony junto a un buen procesado de imagen. La colorimetría es excelente y creo que abusa un poco del filtro de noise, pero en general el nivel es muy bueno. Algo que me gusta es que tenemos una serie de perfiles de color que se pueden preaplicar a la imagen y que es la colaboración de Hasselblad en esta generación y que bueno, ya teníamos en One Plus. No son filtros convencionales y eso permite mantener los parámetros de pieles, altas y bajas luces para cambiar la estética de la imagen sin arruinar los tonos. Y algo que también me gusta es que el gran angular funciona como macro. No es un macro de verdad ni algo tan bueno como el del iPhone 13 Pro, pero sí te permite acercarte bastante a un objeto gracias al enfoque cercano del gran angular y las fotografías que puedes conseguir pues no están nada mal. En el frontal tenemos el IMX 615 de 32 megapíxeles, no el IMX 709 del Fine X5 Pro y los resultados son más modestos. Está bien en cuanto a balance de blancos, pero el selfie lo veo, bueno, correcto, algo flojo incluso para el precio que tiene el terminal. Y en vídeo tenemos un muy buen rendimiento incluso con baja luz. No es milagroso y el ruido sigue estando ahí, pero lo cierto es que es un buen apartado de vídeo con un detalle interesante. Y es que tenemos la posibilidad de grabar a 4K60 con todas las cámaras traseras, pero si grabamos a 4K30 podemos seleccionar un punto de enfoque con seguimiento. No es el sistema de seguimiento más reactivo del mundo, pero bueno, está ahí y la verdad es que lo agradezco mucho. Creo que la estabilización es buena y los colores, bueno, para mí son un pelín saturados, a lo mejor a ti te gusta, pero la espinita que realmente tengo clavada es que la cámara frontal solo puede grabar a 1080p 30. Además, hay un importante crop o recorte en el sensor cuando grabamos vídeo y creo que para potenciar el estabilizado digital. Y lo que no me gusta nada es que cuando cambiamos al modo vídeo, siempre empezamos en el gran angular. Es decir, yo estoy en foto y cambio a vídeo, en lugar de empezar en el 1X, empiezo en el gran angular. Esto he buscado cómo cambiarlo, pero no he dado con la tecla. Y al final tenemos un móvil de 1000€ que se diferencia de su hermano mayor en elementos como el diseño, el shock y la pantalla, que en el Fine X5 Pro es LTPO, pero creo que este es algo más equilibrado, aunque el precio considero que es bastante alto. Si te gusta este modelo, vas a disfrutar con su pantalla y sobre todo con su apartado fotográfico, pero unos 100-150€ menos no le habrían venido nada mal, sobre todo porque la competencia está en casa en forma del Realme GT2 Pro. Así que bueno, esperamos que te haya gustado este análisis, y si es así, dadle un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao!